¡Vamos! 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 ¡Por awesome! ¡Por awesome! ¡Suscríbete al canal! Bueno, que nada, lo único es Nuna, lo único es... Sí, no, no, no... No, no tienes Nuna, vale... ¡Vale, dale! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, chau! Ah! A ver nuestro libro, ¿está ahí, vamos? ¿Dónde vamos? ¡Ah! ¿Vis? ¿Vis? Venga Venga ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!